Nació en la ciudad de Madrid, la capital de España, hijo de dos grandes emprendedores. Su padre empezó a trabajar a la edad de 13 años hasta que consiguió formar una empresa textil de notable éxito en el centro de la capital junto a su madre. Es el segundo de cuatro hermanos. Desde la temprana edad de seis años Fernando ya hablaba a sus padres de su pasión por formar parte del mundo del cine y el teatro. Tras terminar el colegio, decid matricularse en la carrera de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, pero no tarda en entrar en el aula Complutense de teatro, donde conoce al que será su maestro, Antonio Malonda. Tras dos años y varios montajes Malonda insta a Gil a hacer las pruebas de acceso a la R.E.S.A.D., Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Escogido entre uno, setecientos aspirantes, Gil comienza su primer año en la R.E.S.A.D., compaginándolo con su tercer y último año de sociología. En 1997 Gil hace su primera incursión en el cine cuando Juan Antonio Bardem, director ganador de un premio Goya honorífico, le escoge para participar en el filme Resultado Final.